Just crossed the border to Mexico to eat tacos aquí en Sonorita ¿Qué queremos? ¿Tacos de qué? ¿Tú vas a probar cabeza? ¿Por qué no? Ok, aquí está lo tuyo Gracias ¿Y tú quieres? Comiendo tacos mexicanos En Sonorita Mucho mejor que tacos hoy Se siente como natural, ¿Ve? Comiendo tacos natural ¿No? En México Carne asada Tacos de cabeza Toto Cabeza No, mi amor, esto es carne asada Yo digo que esto es cabeza Amor mío ¿Qué cosa es esto? ¿Cabeza o carne asada? ¿Ves? Me gusta ¿Qué? Está rico Esco No, macos No, maestro